Api, Api, me, me estoy despertando, me están peinando, estoy todo horrible, ya, uy, hola, hola, la primerita a tu vez La Reco ya llegó, fuera la tristeza, siempre somos más, que mirar a la Reco, hola, la primerita a Reco ya llegó A la gloria, y Reco en Chonja ¡Pupu! ¡Pupu! ¡Gracias, Api! Hola, hola, bueno, vamos a hablar de un tema que ya lo toqué hace tiempo, pero ahora lo estoy analizando más, porque, a ver, a ver, Paola, gracias, Paola, por estar acá, hola a todos, hablamos con Liliana, hola, hola, Beatriz Jara, gracias, chicas, por estar acá, solamente falta el manito para arriba, Nada más, nada más, nada más, nada más, a ver, ¿dónde está mi, mi vasito de agua? ¡Ay, ay, disculpación! Acá está ¡Uf! Tengo que tomar agua Para ir remojando la lengua Este tema es muy interesante, porque yo he visto que hay mucha gente que se cae, no se levanta Entonces, la vida es así, la vida nos da una de cal y otra de arena, así es, ¿no? A ver, corríjame si no es así La vida es así, nos da momentos buenos, nos da momentos malos, entonces tenemos que aprender a superarlos Hay gente que no soporta una situación y todo lo toma a la tragedia, incluso hasta se suicidan, imagínate He visto casos de artistas en el Perú Que a veces no se sabe, ¿se acuerdan? Una chica que era, este, una dalina, creo, ¿no? De Nubeluz, eso fue un caso muy, muy fuerte que tocaron Se peleó con el enamorado y agarró una pistola y se mató Entonces, eso es falta de resiliencia ¿Y qué cosa es la resiliencia? Yo he estado estudiando, leyendo Y es algo que lo tenemos dentro de nuestros genes Entonces, hay gente que no tiene resiliencia Pero que sí se puede adaptar y se puede ayudar a mucha gente a tenerla A saber conocernos, afrontar situaciones difíciles en la vida Y como siempre, todo pasa No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista Entonces, yo he estudiado este tema He estado hoy día, wow Un día increíble, ocupadísima todo el día Pero me da un tiempo para analizar este tema que me parece muy importante Para muchas personas que en alguna forma tienen un sufrimiento Porque les puede pasar algo grave Como el fallecimiento de un ser querido Como el amputamiento de un miembro Como que te boten del trabajo Como que tienes, no sé, la salud mala Una enfermedad que te han detectado Entonces, hay cosas gravísimas en la vida Que uno las tiene que aceptar Son parte de la vida Somos mortales Y nos pueden botar de un trabajo Podemos perder una relación Podemos perder un amor Podemos perder una casa Un dinero Una herencia Tantas cosas Pero para eso necesitamos la resiliencia ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Alguien puede anotar? ¿Qué más sabe de la resiliencia? ¿Qué experiencias ha tenido? ¿Cómo ha podido superar un momento malo en su vida? Escriban A ver, a ver, a ver ¿Quién está por acá? Hablando con Liliana Son parte de la vida Es así, es parte de la vida Así que vamos a analizarlo Vamos a analizarlo Marlon ¿Cómo estás? Marlito Marlon Acá está mi policía Marlon ¿Cómo te va Marlon? Bueno, entonces Vamos a analizarlo Tengo No sé por dónde empezar Qué bien Hoy no me bloqueaste No he bloqueado a nadie Susi No he bloqueado a nadie Yo no bloqueo Le he dicho Solamente bloqueo a la chusma ¿A ti cómo te voy a bloquear? Bueno, entonces ¿Quién sabe algo de la resiliencia? A ver Vamos a ir analizando Como siempre Tengo anécdotas Como siempre Tengo experiencias Estamos atentos a tu programa Hablando con Liliana Pero opinen Opinen que saben De la resiliencia ¿Qué cosa es eso? A ver Vamos a empezar Tengo muchas anécdotas Por si acaso Así que vayan anotando Los que tienen super chat Por favor Anoté yo Acá dice Marlon La primera opinión A ver ¿Qué dice Marlon? Es la capacidad De sobreponerse Ante la adversidad Muy bien Sí Hay gente que se va a dar Un vaso de agua Gracias Marlon Hay gente que no soporta Una situación difícil Y se tumba Así que vamos a analizarlo Solo Porque yo no soy psicóloga Me encanta la psicología Soy una psicóloga frustrada Paola Beltrán El tiempo lo cura todo Hay que tener paciencia Para todo Todo pasa Laura La capacidad que tenemos Para seguir adelante En cualquier situación Tenemos Que Tener Esto yo les digo una cosa Lo aprendí Primero en la vida Porque Tuve momentos difíciles En mi vida Y una palabra Que me dijo una tía Cuando yo me fui De mi casa Que para mí fue algo Tranquilo Fue algo Que tomé una decisión Que dije Bueno Voy a tomar esta decisión Lo tomé así Estaba joven Y yo no sabía Que en ese momento Yo tenía resiliencia Me pongo como ejemplo Porque hay que hablar Las cosas que tú has hecho Yo puedo decir Si sean buenos Si sean concretos Si sean Pero yo hablo Sobre lo que he vivido Entonces Me fui de mi casa Y mi tía me dijo Tú Sí que tienes huevos Entonces Wow Y eso ahora veo Que no son huevos Es resiliencia Entonces Es eso Afrontar la realidad Saler de una situación Que a ti no te gusta Y chao Te vas Listo Se acabó Entonces Esto es también Una tolerancia Hacia el estrés Eso también Alejandra Ahora la gente Te ve en la noche Gracias Todo se puede superar Isabel Hola, hola Y Laura La capacidad que tenemos Para superar una situación Entonces Nosotros Primero ¿Qué hacemos? Cuando nos pasa algo así Difícil Que no lo soportamos Que no lo podemos creer Que no sabemos Cómo salir de eso ¿Qué hacemos primero? Nos enojamos Después Nos entra una frustración Después Nos entra ansiedad Nos entra depresión Y tenemos que aprender A perder La vida es un juego Hoy día ganas Y hoy día pierdes Mañana pierdes Mañana ganas ¿Ok? Ponga manitos para arriba Vite Y tienes que ser Descomplicado Hay gente que se complica Por cualquier cosa Por cualquier situación Que te la puede crear Una persona Que te la puede crear Un amigo Que te lo puede crear Tantas situaciones Que nos pueden basar En la vida No podemos hacerle caso A gente Que te infecta Que te molesta Y que Simplemente No sirve Para nada En tu vida Ok Ser descomplicado ¿Eso qué cosa te da? Ansiedad Tienes que evitar Situaciones de estrés Tienes que aprender A relajarte Hay mucha gente Que no sabe meditar Ni siquiera saben respirar Hagan ejercicios Caminen Relájense Para que puedan evitar Todas esas confusiones Que quedan En el cuerpo Aprende a hacer ejercicio Y tenga un concepto De lo que es la valentía Y lo que es la cobardía Hay gente que Por cualquier situación Lo enfrenta con cobardía Se van Se tapan abajo Como el avestruz Ponen la cabeza Abajo de la tierra Y salen corriendo Porque no pueden enfrentar Una situación Esa es la situación Que hay De esa contraparte De la cobardía Y de la Valentía Hay que ser valientes Hay que ser valientes Isabel A ver qué dice Isabel Mi familia sobrevivió Al terrorismo Perdimos todo Y seguimos adelante Sin odios Ni resentimientos Eso fue Resilientes Sin saberlo Eso A veces no sabemos Es una palabra Creo que se muestra de moda Pero sobre todo Nosotros los peruanos Luchamos mucho Porque hemos sufrido mucho Hemos estado en esa etapa De terrorismo He hecho colas Por la leche Por el azúcar He hecho colas Por el arroz Comprábamos ¿Se acuerdan? A época Los que son de Perú Que comprábamos Toda la tienda Para que nos den Un tarro de leche Entonces La hemos luchado Hemos sufrido Entonces Nos vamos a dejar Que cualquier Bicho O situación Nos haga caer Como si fuéramos Unos pobres diablos Que nos hacen así Y nos caemos No, 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 no Tenemos que tener Mucha resiliencia ¿Ok? Entonces Hay mucha gente Que tiene baja tolerancia A la frustración Salelín Es difícil Afrontar algunos sucesos Pero ¿Qué queda? Debemos de seguir adelante Sí, sí Uy, Isabel Qué duro Sí, sí Lo que dice Isabel Es verdad Este Marlo Fue horrible Esa época Yo la viví Había toque de queda Teníamos que salir Con una bandera De noche Si no ponías la bandera Te disparabas Te decían alto Tú no podías seguir Para adelante Tenías que parar Si no parabas Te mataban Hemos pasado situaciones Muy fuertes Y eso creo que nos ha hecho Por lo menos A los peruanos De esa época Muy fuertes No nos podemos Mojar caer Por cualquier tontería Que nos pueda pasar En la vida Yo entiendo Hay situaciones Yo les voy a contar Mis anécdotas Cuando hice socia O voy contando Voy contando Poquito de análisis Y poquito de anécdota Esta anécdota A mí en realidad Me caí Me caí Y fue cuando yo estaba De gerente de ventas Y un chico me dijo Tú no estás Para ser gerente de ventas Tú estás Para ser dueña De una agencia Y bueno Hice todo el trámite Para ser dueña De una agencia Nos hicimos socios Y al final Me engañó Me engañó Puso a la hermana De gerente A mí me puso En un grupo Que no funcionaba bien Porque Telefónica Cambió la regla Fue terrible Y todo se fue al diablo Dejé mi puesto En un buen trabajo Donde ganaba Muchísimo dinero En dólares Para estar En esta nueva agencia Que me ofreció Este chico Y me caí Me caí Dolió 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 Pero Me pasó Creo que uno Dos días Y dije Basta Basta No me voy a derrumbar La vida continúa Tengo que comer Tengo que mantener A mis hijos Tengo que trabajar No me voy a caer Y salí adelante Me costó Me costó No fue fácil Volver a empezar Nuevamente Fue terrible Pero salí De esa situación Pude superarla ¿Sí? ¿Qué más? A ver Hay mucha gente Que confunde el error Con fracaso Isabel Pero ya el estrés Y los ataques De ansiedad No los logré dominar Sí, pues Es fuerte Hablando con Liliana No es malo caerse Lo principal es levantarse Eso, Lili ¡Pami! Hola, hola Hola a todos Importante construir Autoconfianza Para superar Los golpes Sí, sí, sí Yo estaba viendo Ahora un señor Que hablaba Que es La vida Es como un jarrón O sea Tienes unos mosaicos Perdón El jarrón se rompe Y con esos Trozos De jarrón Haces unos mosaicos Puedes hacer una mesa Puedes hacer una silla Construyes Algo sobre lo roto Lo vuelves a construir ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Qué te parece? Es increíble O mucha gente Compara Esa situación Con un barco Con una tormenta Tú no eres Un barco de papel Que te lleva La tormenta Para cualquier lado No Tú eres un barco De hierro Que venga la tormenta Que vengan las olas Que venga todo Y tú vas a salir adelante No te puedes dejar caer Por cualquier tontería Que te suceda En la vida ¿Ok? Me pongo así fuerte Porque yo Cuando he tenido Mis vendedores A toditos Los he puesto Pero así Y mi grupo Ha sido el mejor Porque yo era líder Porque yo los ponía A salir No Cris La selva de cemento El mercado está duro No está duro No está duro Porque hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Sale el iPhone Número tal El iPhone tal El 16 El 14 Sigue saliendo Yo te estoy hablando De hace años Cuando yo vendí A los celulares No este Ya el mercado Está copado Está copado La gente sigue comprando Cada vez más Entonces no te puedes dejar caer Porque no te compraron Porque no le pusiste ganas Si tú vas así Todo pesimista No te van a comprar Pero ni una Coca-Cola En el desierto ¿Sí? A ver ¿Qué más? Me gusta escuchar Sus opiniones Y saber Qué bonito Armar una obra De arte Con los pedazos rotos Sí, sí, sí Como los tres cerditos Ana Patala Gracias Cris Porque gracias Ana Patala La más fiel Y honesta De muchas Seguidoras que tengo Gracias Ana Patala Tantos años Tantos años Bueno, entonces Tienes que comprometerte En lo que estás haciendo Tienes que tener Un control interior Tienes que ser Pacífico O guerrero ¿Qué tienes que ser? Pacífico O guerrero En esta vida Hay que ser guerrero Si eres pacífico Te pisotean Te dejas Amilantar No No Y no Manito para arriba Ah, por favor Hablando con Liliana Susi Te dice Hola Dice que a veces Tú vas Eso lo vi ayer De Walter Rizzo Que es un psicólogo Muy interesante Que dijo Tú no puedes evitar Que llueva Hay gente que ve lluvir Y se esconde en su casa Acá Y he visto Acá llueve Y nadie está en la calle Yo cuando llueve Salgo Me encanta Ver la lluvia Me encanta Mojarme los zapatos Tengo mis zapatos Especiales para lluvia Me encanta Ese olor Mi madre me decía Ese olor Que hay en la tierra Cuando cae la lluvia Es delicioso Me encanta Pero hay gente que ve la lluvia Y se va a su casa A esconderse No Chapotea sobre la lluvia Diviértete sobre la lluvia No te caigas Porque está lloviendo Y a veces el día es nubloso No Sal Pasea Mójate Ponte un buen abrigo Y sal En la lluvia No te dejes Te vas a mojar ¿Quién vive más? ¿La gente que tiene estrés? ¿O la gente que tiene paz interna? La paz interna Es muy difícil de obtenerla Es muy difícil de obtenerla Mucha gente Como la repito Se ahoga La paz interna ¿Cómo la logras? Con pensamientos positivos La logras con Respiración Con meditación Con ver Y escuchar Temas agradables Esa es la paz interna Que todos necesitamos Y debemos de saber Usarla Como te digo La resiliencia No nace Son pocas Las personas que nacen Con esa capacidad Pero se puede desarrollar Puede formarla ¿Ah? ¿Qué les parece hasta ahí? ¡A lo loite! Cati del Rincón Debemos poner límites En diversas situaciones A veces la resiliencia No se puede tener Cuando ya es demasiado Cada uno de nosotros Debemos elegir Qué batallas afrontar Y qué no Claro Pero hay gente muy cobarde Incluso que hace Causa común Con otras personas Entonces Uno tiene que tener Su personalidad Para saber Si va a hacer las cosas O no las va a hacer Ese es el tema ¿No? ¿Qué pasa si una persona Para mí debe ser terrible Si me pasara Que me corten una pierna? ¡Wow! Pero llega un momento Que te acostumbras Te la cortaron Y tiene que No sé usar las manos Si no tienes piernas Usa las manos Cris El estrés Causa muchas enfermedades Silenciosas Fabio Es tener fuerza de voluntad Y seguir adelante Y saber Yo soy valiente Soy fuerte Pero mi talón de Aquiles Son mis hijos Y una pena de ellos Me recontramata Sí, es así Pero hay que dejarlos Que vivan Hay que dejarlos Que ellos también puedan Salir adelante solos Yo creo que a todos Y justamente estaba escuchando Porque para prepararme Tengo que escuchar Y leer a varios psicólogos Y uno decía Tus hijos no te pertenecen Mañana voy a hablar De este tema De los hijos Es otro tema Pero tus hijos No te pertenecen Tú los trajiste a este mundo Pero no te pertenecen Déjales el libre albedrío A mí también me cuesta Cuando voy a Perú Quiero corregir muchas cosas Cuando salgo de Perú Quisiera dividirme Quedar una parte en Perú Y otra parte acá Pero tus hijos No te pertenecen Ellos Ya están grandes Y tienen una vida Y déjalos que vivan Esa vida ¿Ok? A ver qué más Acá dice ¿Quién vive más? La persona que lucha La persona que se queda No mueve ni un músculo Se entristece Y se acaba Y se muere Se desgasta Se envejece Tus hijos son tus hijos Pero no son tu vida Ay, Sarlet Qué linda Gracias Gracias Entonces dice Pelea Lucha Aprende a perder Aprende a perder Ante la adversidad ¿Ah? Cada día es una nueva batalla Paola Beltrán Sí, cada día es diferente Cada día nos muestran Algo nuevo Y tenemos que luchar Para lograrlo Tienes que tener una tolerancia A la frustración La vida es lucha ¿Ah? Sal a pelear A ganar A divertirte Que nadie te tire al piso ¿Ah? Ponga manito para arriba Ponga manito para arriba Que nadie te tire al piso La vida es un match De box ¿Ah? ¿Qué te parece? La vida es un match De box En el que tienes que luchar ¿Ah? Ay, hablando con Liliana Quedamos como madres En segundo plano Es la ley de la vida Aunque no lo aceptemos ¿Sí, pues? Acheche Acheche Gracias por opinar Gracias por sus manitos Para arriba No sean flojos Solamente Acá estamos suscriptores Por si acaso ¿Ah? Solamente estamos suscriptores Así que Mis suscriptores Por favor Pongan la manito para arriba Yo estoy haciendo algo especial Solamente para ustedes No estoy poniendo Ayer me equivoqué Sinceramente No fue a propósito Me equivoqué No sé qué cosa apreté Que decía Solo suscriptores Pero Que yo escoja cuáles Pero dije no O sea No voy a escoger Y parece que no salió Parece no No salió nadie Lo que estamos acá Somos suscriptores ¿Ok? Por favor Pongan su manito para arriba Faltan 18 manitos para arriba Este dice Yo soy Me voy a dejar vencer Soy el único juez de mi conducta Y yo soy un guerrero ¿Ah? Ya levanté mi dedito Levanta tu ánimo Levanta tu dedito Te tumbas ¿Y te quedas en el suelo? No Si te tumbas No te quedes en el suelo Mejor Cris Así no se mete Gente del psiquiátrico No solamente mis suscriptores Porque el resto son Familia Miranda Que no pinchan ni cortan Paola Beltrán Se aprende a vivir Te tumbas Y te quedas en el piso No Levántate Cuando te tumben Aprende Y vuelve a levantarte Nosotros vivimos En esta vida De ensayo y error Ensayo y error Así es nuestra vida Darnos por vencidos O fracasar ¿Qué hacemos? ¿Nos damos por vencidos? Allá Y fracaso ¿Ah? Ya perdí Ya Me caí No No te des por vencido No te des por vencido No seas cobarde Tienes que afrontar las situaciones ¿Sí? Salir adelante Sobreponerse Y crecer ¿Ah? Paola Beltrán Hay que seguir adelante Nosotros de verdad Los latinos Somos muy luchadores Muy luchadores Ahí estamos Hasta cerrar el círculo No nos caemos A la primera ¿Ah? La vida es bonita A pesar de todo Hay dificultades Hay circunstancias Que nos llevan Al límite Hay que sacar fuerzas Usando la resiliencia Volver a nuestro estado natural Sobreponernos ¿Ah? Y tener Entereza Tener Entereza Algo Muy difícil En esta vida Yo tengo acá Alguna situación Anécdota Vamos a contar una anécdota Para no estar hablándose fuerte De cosas que le pasan a la gente A pesar de lo que pase Estamos saliendo adelante Con eso Con una sonrisa Voy a dar ahora Las características De la persona resiliente Una de esas Es la que dice Arlette Reír Reír La risa ¿Sabes qué hace? Que todo tu organismo Tu diaframa Todo Todo Se mejore Des otra Otra Imagen de tu vida La risa Es increíble Estar así serio Con la cara larga No reírse ¿No? Yo veo muchos europeos Que no ríen Estamos así Nosotros los latinos Estamos todo el día Con la risita ¿Ah? Hay momentos que uno Se tiene que poner serio ¿No? Pero ¿Para qué? Ríete Y el mundo Reirá contigo A ver Ana Matala Cuenta A pesar de lo que pasa Estamos Bueno Esta es una historia Que yo ya la he contado Pero a veces Ustedes no me van a ver Todos los días ¿No? Pero bueno Es de una X persona Siempre yo Muy cercano Que tuvo un problema Hablando del tema De los hijos Quizá lo debí dejar Para mañana Pero bueno A veces uno Cría cuervos Y te sacaran los ojos Por cosas de la vida Esta hija Está en Europa Y le pide a su madre Que le pase una pensión ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Y es una cantidad De dinero Increíble Es fortísima La cantidad de dinero Pero para que veas La resiliencia de ella De soportar Esa situación Debe ser terrible Dile que tu hijo Te haga un juicio Que lo gane Y le tengas que pagar Una cantidad fuerte Con juez Con juicio Con todo Que se desconozca La hija que salió De tu entraña De tus entrañas Que te haga eso Imagínate ¿Qué capacidad Puede tener una persona De resiliencia? O te tiras al suelo O la golpeas O la matas O te matas Porque no puedes Soportar eso Pero esta chica Tuvo esa resiliencia Y me dijo Todo pasa Todo pasa Y así es La plata va y viene Esas actitudes Quedan Para siempre Ya no las puedes olvidar ¿Sí? A ver ¿Qué más está por acá? Marlon Suárez Pero si es verdad Que en nuestros países La gente es luchadora Pero en temas económicos Lo demás entiendo Es igual en todos los países Soledad Enfermedad Sí Sí, sí, sí Entonces Hay veces Yo he notado acá también Mucha 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 depresión A pesar que la gente Tiene plata Tiene trabajo Tiene buena posición Depresión económica Y ese es otro tema Ya la depresión Es otro tema Bueno ¿Qué más? Después otra chica Que yo conocí Tuvo Algo terrible Que le pasó Terrible 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 Tuvo su bebé Y no se dio cuenta Que el bebé Lo tenía dentro De su estómago De su cuerpo Un mes Que ya Estaba muerto Y no se dio cuenta Entonces ¿Sabes lo que es superar eso? Tener a tu hijo Dentro Y no darte cuenta Decía Qué raro No se mueve ¿Qué le pasará? Y cuando va al doctor Le dice Está muerto hace un mes ¿Puedes creerlo? O sea Hay cosas terribles En esta vida Y hay gente Que se ahoga En un vaso de agua Por cualquier tontería Por cualquier Por cualquier tontería ¿Qué más? Ya conté Lo que me pasó Con la agencia ¿Se acuerdan? Con la agencia Con la agencia Con la agencia Horrible Con la agencia Que yo hice Para trabajar Y después También te pasa Con la familia Con la familia Con la familia Normalmente Y después Hay gente Que tiene una enfermedad Grave Hay una enfermedad Grave ¿Y qué le queda? Yo conozco Un caso Acá En Alemania Que él sabe Le han dado Diez años de vida Y hoy día Lo he visto Hoy día Lo he visto Le traje un mango Ayer se lo entregué Y hoy día Lo vi En la calle Y me dice Va a ser leca Dice mango Que estuvo Muy rico Ese mango Tú lo ves Y no parece Ya han pasado Cuando le dieron Diez años de vida Ya han pasado cinco Le quedan cinco Y anda a verlo Cómo camina Cómo vive Riendose No está caído Agotado en su casa Llorando No Está viviendo Todos los días De su vida Entonces Él sí Tiene mucha Resiliencia Bueno Me quedan cuatro minutos Cuatro minutos Después también Es difícil Superar la muerte De un familiar Problemas económicos Hay que tener Mucha, mucha Resiliencia Y afrontar La vida Con una Son Risa A ver ¿Qué más? ¿Qué cosa es La resiliencia En realidad? Hay una frase Que hizo Que dijo Martin Luther King Y dijo Escucha Escucha Si pueden La repiten Me parece muy interesante Martin Luther King Dijo Debemos de aceptar La decepción Finita Pero no Nunca Debemos de perder La esperanza Infinita ¿Qué les parece? De Martin Luther King Entonces ¿Cómo se puede Desarrollar? Porque se tiene Que desarrollar Hay gente Que no tiene Resiliencia Hay gente Que tiene Esa capacidad De derrotismo De perdedor Y ya No quiere Seguir adelante En alguna situación Que le haya Pasado En la vida Paola Beltrán Ayuda mucho Juntarte Con personas Vitamina Se puede Desarrollar ¿Qué cosa? ¿Cómo se desarrolla? Justo lo que dice Paola Tienes que tener Un entorno Con un apoyo Emocional Que la gente Que está a tu alrededor Te apoye Emocionalmente Tienes que tener Una buena autoestima Y un buen Autocontrol Si tienes buena autoestima Y buen autocontrol Vas a poder Superar Y lograr La resiliencia ¿Qué más? Tienes que tener Empatía Y después Hay unas técnicas En las cuales Tú puedes lograr Tener Esta facilidad Para tener La resiliencia Que palabra Para más Pesada Aprender de tus emociones ¿Cómo reaccionas Ante una situación? Hay gente que Como repito Como la destruz Se va al hueco Y ya no quiere salir más ¿No? Tienes que aprender De tus emociones ¿Cómo reaccionas Ante alguna situación? Perdiste trabajo Perdiste un amor Perdiste a tu madre Perdiste a tu hijo ¿Cómo reaccionas Ante esa situación? La gente que piensa Tanto en el futuro No crea mucha ansiedad También Eso es Dicen que el Noventa y Tantos por ciento De lo que pensamos No se cumple ¿No? Eso lo he visto En una psicóloga Que dice Si mi hijo se droga Si mi marido Es infiel Que si me muero Que si me da el COVID Que si me quedo sin trabajo Que si no tengo plata Que si me enfermo Todos esos son pensamientos Que al final ¿Sabes qué? No se van a cumplir No se van a cumplir Noventa por ciento De lo que nosotros pensamos No se cumple Referencia Preferí seguir utilizando P al inicio En la palabra Como tradicionalmente se hizo Claro Para mí igual Es psiquiátrico Bueno Aprender de las emociones Cómo reaccionas Establecer Vínculos positivos Distingue entre dolor Y sufrimiento Dice que el dolor Es algo que Puede ser Algo que no lo puedes evitar Pero el sufrimiento Ya es un poco Yo sé que es difícil Pero es como masoquista Es como el dolor De haberme separado El dolor De haberme divorciado Pero el sufrimiento Es que Ay Cuando me pegaba Ay Cuando el me hacía Ay Cuando me sacaba la vuelta Ay Cuando no me daba plata Ese sufrimiento Entonces evita Ok Te dio un dolor muy fuerte Pero evita El sufrimiento Ya no te quejes Ya no estés dándole vueltas Al mismo tema Ok Y después La meditación Es bueno Meditar Cuida tu cuerpo Y tu mente No tenerle miedo Al cambio Y agradece Entonces Las características De una persona Con resiliencia Con esto a cabo Es conocer La fortaleza Y debilidades Trazarse meta Toman las dificultades Como aprendizaje A mi me pasa algo malo Todo lo contrario Yo quiero Hacer más Me pasó algo Me pusieron una piedra En el camino Cuando yo daba Las charlas de ventas Decía Que cosa es una objeción Decía Es que la gente Quiere comprar O no quiere comprar A ver La última pregunta ¿Quiere comprar O no quiere comprar? Una objeción La persona ¿Quiere comprar O no quiere comprar? ¿Qué cosa es una objeción? ¿Quiere comprar O no quiere comprar? La música Ahí está el bebé Está en clases De acordeón No sé si se escucha ¿Qué dice Marlo? La gente Que piensa tanto En los futuros Claro Exacto Marlo Nos quita la vida Adelantando A lo que no sabemos Pero lamentablemente La mente va por libre Entonces tienes que conocer Tus fortalezas Tus debilidades Trasarte metas Toma las dificultades Como aprendizajes Asume la crisis Las cosas no son Para siempre Ve la vida Con optimismo Disfruta De los retos No desfallezcas Mañana Es mejor A ver ¿Qué dice Marlo? Es el pero ¿Pero quiere comprar O no quiere comprar? A ver Marlo Una objeción Entiendo que es Que quiere comprar Lo que pasa Es que no lo quiere Es que no lo sabe Si pues Una objeción Es el deseo De comprar Es el deseo De comprar Pero te está poniendo Piedras en el camino Hay gente Que te pone Piedras en el camino Pero ¿Qué tienes que hacer Tú con esas piedras En el camino? Caminar sobre ellas Hasta llegar a tu lugar Esa es una forma De vencer A las dificultades Con todas las piedras Que tienes en el camino Úsalas para caminar ¿Ah? La música es lo máximo Alegra mucho Cuando las canciones Son alegres Paola Eso Si son tristes Asume la crisis Para generar un cambio ¿Qué puedo aprender Yo de todo esto? Nada es Ni positivo Ni negativo Sé realista Confía en tus capacidades Evita los vampiros Emocionales Sé flexible en los cambios Vive el aquí Y el ahora No te alteres Con el futuro Disfruta De los pequeños detalles Y asómbrate De la vida Asómbrate de todo No eches Por tierra Todo lo logrado Yo tengo este canal Y yo voy a seguir En este canal Porque he logrado muchísimo He ayudado a mucha gente He divorciado a mucha gente Y he casado también A mucha gente Tengo consultas Tengo gente que me sigue Gente que me agradece Gente ¡Ay! Acá me había olvidado Gente que me hace regalos Quiero agradecer a Carmen Acá está Carmen es una suscriptora Que me lo ha dicho así Te adoro, Cris Te adoro Acá está Esta es la pulsera Que ella me regaló De Guairuros La vez pasada Y acá son mantos Es un manto Todo es de plata Y esta es una sortija De Guairuro Este es un corazón De Guairuro Y estos son unos aretes De Guairuros Con plata Con resina Son unas bellezas De Perú De Perú De Perú Ahí están Así que muchas gracias Muchísimos regalos De mucha gente Muchos Superchats No hay superchats Muchos superchats Voy a consultar El 99% se cumple Vivimos todavía Preocupados Por la ansiedad Manito para arriba Qué bonito Sí Ah ya Entonces Quiero terminar Voy a jactarme Hoy día Me fui a Sara Hoy día he tenido Conseguí un trabajo nuevo Hoy ha sido un día Fabuloso para mí Ha sido un día Precioso Desde que me levanté Ahí lo puse Chiquito Chiquiteto Con bebé He estado Tomando nuestro desayuno Todas las mañanas Y esperó tomar Un calzone Y de ahí Me dijo Vamos a Sara Para engreírte Yo digo Ya no voy a comprar Nada Pero Mi bebé Me engregué Así que puedo hacer Miren esta blusa Hermosa La iba a estrenar Pero dije No Mejor se las muestro Para que la vean Mira Muy fina Mira esas mangas Mira esas mangas Así que Ya saben De donde es Yo prometí No comprar nada más Pero ahí está De Sara De Sara Este es de estación No es de oferta Ni de nada Esto de acá Me compré también Una Es Es ¿Sabes qué? Si pueden conseguirlo De verdad Es para mí Fabuloso Es algo sencillo Para la que ya tiene sus años Te pones esto Es como una cafarela ¿No? Te la pones acá Te tapa Todo los El cueito Arrugado Y esta manga De acá Va justo 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 Para el codo O sea La que tenemos El codito Arrugado Te lo tapa Así que Me pareció Un modelo Fabuloso Lo estaba buscando Muchísimo Hay de todo Color en Sara Y me compré Un polito Para mi gatito Para mi hijo Así que Así es la vida Hay que disfrutarla Hay que vivirla Ahí está el polo Para mi hijo Soy llena de regalos Mi bebé me compró Cremas Así que Les comparto Para que vean Que la vida es una Hay que vivirla Y hay que disfrutarla Cremas Después la vendo No, mentira Esa me la compro para mí Después yo compro para allá Bueno Muchas gracias Muchas gracias El rosa te da Gracias Beatriz La cadena está regia Me encanta el color ¿Cuál cadena? Allá Allá Marlo Qué bonita la blusa Como para Entre tiempo ¿No? Sí, muy bonita Mañana me la pongo No sé Hay que dar amor Cuando todo se puede Gracias Mañana voy a hablar Una chica me hizo una consulta Me preguntó Cómo podía ser Con un hijo Que la estaba volviendo loca 15 años ¿Ah? Una vez me dijeron Disculpen la grosería 15 años La edad de M Así que Mañana ¡Oh! Cómo tratar a un niño De 15 años ¡Adiós! ¡Aufídase! ¡Chis! ¡Adiós! Comenta Comparte Suscríbete Manita arriba ¡Chis!